Alcanzar la igualdad real en el mercado laboral. Con ese objetivo, la comunidad premia a las empresas que luchan por conseguir ese reto tan importante para la sociedad. Desde hoy, aquellas que han destacado en este ámbito lucen el distintivo autonómico que así lo acredita. Procuramos que todo el organigrama sea permeable. Decía que me acompaña hoy una compañera que va a llegar ahora, que es la responsable del Departamento de Relaciones Laborales. Tenemos mujeres actualmente y compañeras como Mónica que ocupan puestos de tip líder y de liderazgo en equipos de programación y de desarrollo. Tenemos jefes de turno en las áreas de preparación de pedidos y almacenes. Es decir, procuramos que quien tenga que ocupar un puesto de liderazgo sea la persona más idónea, independientemente del sexo. Medidas que ponen en valor la calidad del trabajo dirigido a fomentar la igualdad y, por tanto, la conciliación familiar y laboral. En total son 20 empresas las reconocidas por el Gobierno regional. Este año se han sumado cinco más. Lo que se ha valorado son principalmente el desarrollo y la implementación de medidas tendentes a favorecer, por un lado, la conciliación familiar, laboral y personal de los trabajadores. También la implementación de planes de igualdad. Ahora el Gobierno regional busca promover también diferentes actuaciones para que la mujer sea un papel importante del funcionamiento de cada compañía. También el desarrollar garantías y sanciones para aquellas actuaciones que puedan suponer una situación de acoso en el trabajo. Aquellas empresas que fomenten también una cultura organizativa responsable y que promuevan también el lenguaje inclusivo entre sus dinámicas de trabajo. Un objetivo todavía lejano, pero que está cada vez más cerca de ser una realidad. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.